¡Vive más! 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 Bienvenidos a Vive Más, yo soy Nadia Ivón y como siempre es un placer darte la bienvenida aquí en esta tu casa, Vive Más. Katy Caballero causaba sensación en la pantalla chica en su país como modelo y conductora, pero es su impresionante historia de amor la que cautiva a miles de personas. Hoy estará con nosotros desde Perú, pero antes, ¿cuál es el secreto de un actor que acumula triunfo tras triunfo en su carrera? Nuestro querido Alan Fernando se fue a conversar con Horacio García para conocer las principales lecciones que ha aprendido en su camino al éxito. Pues me encuentro aquí, amigos de Vive Más, con Horacio García, actor mexicano, y me gustaría iniciar así directo al grado. ¿Cómo inicias en la actuación y por qué inicias? Inicio por accidente. Un amigo mío, uno de mis mejores amigos, yo estaba estudiando en Tampico, Tamaulipas, y un día me dice él, me dice, oye, pasé por la Facultad de Música y vi que hay un letrero de una invitación abierta a formar parte del grupo de teatro de la Facultad de Música y me dice él, acompáñame. Entonces voy, me siento, nos dice, bueno, faltan tres personajes, ten, 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 ayúdanos a leer ya que están aquí. Te sientes en el escenario y dices, wow, me gustó mucho. Terminé la carrera de comercio exterior, empecé a subir de peso y me di cuenta que me estaba deprimiendo. Hasta que los que estaban a mi alrededor me dicen, tú estás deprimiendo porque tú no quieres estar aquí, tú te quieres ir a México a estudiar actuación. Y ahí fue cuando dije, sí, y me vine. En algún momento pasó por la cabeza de Horacio decir, híjole, yo creo que mejor me regreso y ejerzo. Tuve la gran fortuna de tener una familia que me apoyó siempre, sobre todo mi hermano. Si no hubiera tenido a mi hermano ahí para apoyarme, pues hubiera tenido que encontrar la manera. Fui payasito de un jabón en supermercados, repartí volantes, entendiendo que todo es digno a final de cuentas. Toda chamba es digna, sí, es una inversión. Porque ponerte a trabajar en algo que no es lo tuyo para poder pagar tus estudios o para poder hacer lo que quieres en la vida es inversión. Estábamos presentando el examen de segundo, tercer año de la carrera, el viaje a los cantores. Y Manuel Teil, un director de casting español, va a ver la obra, nos dice a tres compañeros, llévenme fotos, porque creo que tienen el perfil para hacer cine. Y le dije, Manuel, 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 el correo, le dije, no tengo dinero, ¿cómo le hago? No puedo sacar un estudio fotográfico profesional, no ahorita, ¿qué hago? Me dice, ay, ¿tienes algún amigo que tenga una cámara? Sí. Dile que te tome fotos. Yo fui el único que le llevo fotos. Malas, pero las llevé. Mi primera experiencia como actor profesional todavía no había regresado a la carrera. Todavía estaba en el examen de titulación y ya estaba actuando con una de las actrices que más admiro. Y al mismo tiempo ya me había quedado en mi primer protagónico en cine. Sí creo que el trabajo es el que habla por uno y la disposición ante el trabajo. Y como trates al otro para que te traten a ti, todo eso va generando cositas. Y si a eso le agregas disciplina, constancia, dedicación, pasión, más puertas se van abriendo. Todas las cosas que hagas, hazlas bien porque no sabes cuándo va a germinar algo de eso. ¿Qué ha significado la familia para Horacio en su carrera como actor? No, pues es el todo. Es el motor principal, es el principal impulso. El amor es como el principal motor de cualquier cosa. Uno no puede ir por la vida asumiendo que estás solo cuando tienes personas a tu lado, que tienes que ir en equipo. Mi esposa es mi principal compañera, es mi principal pilar. Para todas las personas que de repente dicen, yo estoy en el lugar que no me gustaría estar, ¿qué consejo les dejarías? Que corran riesgos. Si escuchas un momento donde estás sentado y dices, estoy contento, y si tu respuesta es no, entonces ve qué puedes hacer para estar contento. El hoy aprovechalo mucho porque el hoy es una puerta que se abre mañana. Cuando es ese mañana, puede ser justo mañana o puede ser en un mes, en un año, en 10 años, en 15, en 20, en 30, pero seguramente en algún momento algo va a germinar de eso. El chiste es que en cuanto llegue, estés preparado, ¿no? Sí. Para subirte al tren y que no se te pase. Horacio, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartirnos este trayecto que llevas de vida. Gracias también por tus triunfos. No, pues un saludo. Muchas gracias. Cuídense, bandita. Estas lecciones aplican no solo para el mundo del cine y la televisión, sino para todos los que soñamos con abrirnos paso en nuestras áreas de trabajo. Y te quiero compartir aquí mi receta, y que siempre me ha funcionado además. Es esta. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Es momento de una pausa. Si te gustan las historias de amor, la de Katy Caballero no solo te va a encantar, sino te va a llenar de esperanza. No te la pierdas. Y además, cómo evitar una separación desastrosa, te lo contamos al volver. Hay cosas que no puedes callar. Sentimientos que debes dejar salir. No siempre hay quien te escuche. Pero aquel que todo lo ve, el que todo lo puede, anhela escuchar las palabras de tu corazón. Es tiempo de hablar. La oración hace la diferencia. ¿Necesitas hablar con alguien? Llámanos. Nosotros te escuchamos. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para disipular. Por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe, adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. La separación es una situación en la cual nadie nos gustaría estar. Sin embargo, la mayoría o todos nosotros alguna vez hemos estado. La separación de una relación de noviazgo, la separación de un matrimonio, la separación de alguna amistad. Y hoy en día hemos vivido muchas de estos tipos de separaciones con este virus. Muchos familiares han partido. Pero déjame decirte que el amor de Dios es quien puede tener restauración a cualquier tipo de separación. Solamente el amor de Dios es el que siempre estará ahí. Y déjame decirte que si tú quieres tener una relación en la cual nunca vivirás una separación desastrosa, es esa relación con Dios. El único que puede separarse serías tú mismo. ¿Cómo te separarías? Al estar pecando, al desobedecer sus mandamientos. Pero Dios siempre estará ahí en esa relación. Por eso te invitamos a que inicies de una vez esta relación con Dios, en la cual nunca vivirás una separación. Y verás de continuo el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Con este consejo regresamos a Vive Más. Llegaste tarde, no te preocupes porque puedes ver todos tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la modelo conductora y empresaria Katy Caballero. ¡Hermosa! ¡Qué gusto tenerte! ¿Cómo estás, Navia? ¡Qué gusto estar con ustedes el día de hoy! Igualmente. ¡Qué gusto que nos acompañes! Porque, bueno, tu historia es hermosa. Y gracias por abrir tu corazón de antemano. Gracias por aceptar esta invitación. Tú eres una mujer que comenzó a destacar a muy corta edad. ¿Cómo te abriste paso en el mundo del modelaje y la televisión? La verdad es que comencé haciendo fotografías y comerciales como a muy temprana edad, alrededor de los 12 o 13 años más o menos. La verdad es que, como le sucede a mucha gente, me vieron un día en la calle y me dijeron, ¡Ey! ¿No quieres hacer un casting para un comercial? Y empecé ahí a grabar después algunos comerciales. Entré como a una agencia de modelos también y ahí comenzó todo, ¿no? Empecé en ese mundo, más o menos a esa edad. Y, bueno, fiel a tus comienzos muy tempranos, también te casaste muy joven. Fiel a tus comienzos. Fiel a tus comienzos tempranos. ¿Cómo comenzó la historia de amor con el que ahora es tu actual esposo? Correcto, con el que ahora es mi esposo. Nosotros terminamos el colegio como a los 16 años y apenas terminamos el colegio, ingresamos a la universidad y ahí fue que nosotros nos conocimos. Habiendo cumplido recién 17 años, pues como buenos jóvenes inexpertos empezamos una relación sin mucha información y la verdad es que pues yo quedé embarazada a esa edad, una edad pues bastante temprana. Evidentemente pues había muchísimo temor sobre lo que iba a suceder, ¿no? Estaba en una carrera, de hecho, en ese entonces estaba ya contratada para un programa de televisión y pues había muchísimo temor y muchísimas dudas en mí, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? A los 17 años voy a tener una hija, mi vida va a cambiar por completo, ya no voy a poder hacer todo lo que pues estaba soñando hacer. En ese entonces tenía una propuesta incluso de una agencia de modelos para salir al extranjero. Todo lo que tenía planeado en algún momento de mi vida, de hecho, de un momento a otro pues cambió, ¿no? ¿Qué te dijo tu mamá cuando, bueno, le contaste que estabas embarazada? En mi casa se dieron cuenta, la verdad, porque no sabía cómo actuar, ¿no? Evidentemente pues creo yo que como mamá, mi mamá se dio cuenta y dice, ok, algo está pasando acá porque está encerrada en su cuarto y pues está llorando y la siento inquieta y ni siquiera puedo hablar con ella. Entonces fue un momento bastante difícil. Mi papá era una persona que ni siquiera me dejaba salir, que prácticamente casi ni siquiera me dejaba tener como un novio, un enamorado. Entonces era como que, ¿cómo les voy a decir a mi papá? Los dos teníamos la misma edad, o sea, prácticamente estás hablando de un par de niños viendo cómo o qué hacer en esa etapa de su vida, ¿no? De hecho nos casamos bastante jóvenes, obviamente era pues nuestra primera relación en ambos casos. Luego de algunos años tuvimos una segunda hija, cinco años después. Mis hijas se llevan como casi cinco años. Tuvimos a María Alejandra, pero evidentemente no teníamos la más mínima idea de la responsabilidad de un matrimonio. O sea, prácticamente éramos dos niños jugando al papá y a la mamá, ¿no? O sea, ok, la vida nos llevó por este lado, esto fue lo que nos sucedió. Entonces vamos a ver nosotros cómo hacemos para salir adelante, ¿no? Estábamos haciendo humanamente o en nuestras fuerzas todo lo posible para poder sacar adelante una relación y una familia. Pero Hugo y yo nos separamos y estuvimos separados durante cuatro años. En ese proceso de cuatro años firmamos nuestros papeles de divorcio incluso. Teníamos una buena relación, éramos amigos, pero ya para nosotros era una decisión definitiva, ¿no? Para nosotros no había vuelta atrás. Una suma de todo, o sea, falta de comunicación, la inmadurez. Pues fueron muchísimos factores que de alguna manera fueron afectando la relación y nos llevaron a tomar esa decisión. ¿Cómo veías que esto también repercutía en tus hijas? Para ellas fue duro. Una vez más, yo creo que en el momento nadie lo quiere ver. En el momento uno solo dice, mis hijos van a estar bien si es que nosotros estamos separados. Pero había dolor que se iba acumulando en su corazón, ¿no? Y habían actitudes que de repente ellas empezaban a tener, ¿no? Después empezamos como a ir a un psicólogo. Entonces empezamos a ver humanamente todas las formas sabidas y por haber de poder ayudarla, ¿no? Algo estaba causando dolor en su corazón, ¿no? Y evidentemente era la separación de su papá y su mamá. Para ustedes era claro que tenían que tomar otro rumbo en su vida. Y esta decisión era una decisión muy difícil de tomar. Cuando Katy firmó los papeles para su divorcio, pensó que era el final de la historia. Pero estaba equivocada. Más adelante nos va a contar cómo la sorprendió la esperanza. Pero antes, ¿cuál es la lección que crees que deberíamos de darles a los niños en medio de tantos meses de encierro, de pandemia, de malas noticias? Bueno, los donadores de Club 700 México y sus organizaciones asociadas les llevaron una enseñanza no solo para sus mentes, sino para sus corazones. Vamos a ver. Después de meses de encierro por la pandemia del COVID-19, hoy un grupo de niños de la comunidad de Tepeji del Río tendrán un día de aventuras con Superlibro. Tomando todas las medidas sanitarias, Club 700 México y Orphans Promise, junto con sus organizaciones asociadas, realizaron un evento con Superlibro. La película se trataba de David cuando vence al gigante y al oso. Entendí que el niñito andaba chiquito todavía y mató a un león y salvó a la ovejita. Y entonces después mató a una golea. Después de algunas actividades, los niños recibieron ropa y chamarras donadas por el colegio alemán. Y grandes lecciones que se quedarán pase lo que pase en su corazón. Hoy aprendí a ser valiente y no ser miedoso. Aprendimos que el tamaño del gigante y la audiencia no importan. Que no hay que tenerle miedo a nada. Gracias a tus donaciones, podremos seguir llevando esperanza, ayuda y diversión a los lugares más necesitados. Gracias. Muchas gracias. Este es uno de los muchos proyectos que realiza Club 700 México junto a sus organizaciones asociadas. Contarte esta historia es parte de nuestra política de transparencia porque queremos mostrarte que tus donativos llegan a donde realmente se necesitan. Únete a mí. Juntos seguiremos ayudando a niños vulnerables, mujeres jefas de hogar y mucho, mucho más. Haz que tu luz brille. Llámanos al número que aparece en tu pantalla o visita club700mexico.org para hacer una donación. Mientras tanto, vamos a una pausa y al regresar, Katy Caballero nos cuenta acerca de la esperanza que salvó su matrimonio cuando pensaba que nada podía hacerse. No te vayas que ya regreso. Las cosas que no quisiéramos que pasaran suceden. El abandono y miedo existen. Las oportunidades de esperanza se escapan. ¿Qué podría hacer para ayudarlos? Cambiar la realidad por esperanza. Abrir las puertas de un nuevo hogar. Dar herramientas para un nuevo mañana. Un clic hace la diferencia. Nosotros hacemos la tarea. Comparte, reacciona, dona y transforma vidas. Si tu auto no arranca, tienes un problema. Pero él cree que tiene un problema más grande. ¿Te parece que el dueño de este auto tiene un problema mayor? ¿O qué tal este? Ningún problema es demasiado grande para Dios. La oración hace la diferencia. ¿Necesitas hablar con alguien? Llámanos. Nosotros te escuchamos. Gracias por seguir con nosotros en Vive Más. Antes de ir a la pausa, Katy Caballero, modelo, conductora y empresaria peruana, nos habló de cómo se vino abajo su joven matrimonio. ¿Podría encontrar esperanza cuando hasta los papeles de divorcio ya estaban firmados? Katy, regresamos contigo. Firmaron los papeles de divorcio para comenzar una nueva historia, cada quien por su lado. Y tú comenzaste a tener nuevas experiencias en el amor. ¿Qué sucedió? Correcto. Fue una relación que de hecho marcó muchísimo mi vida. Empezó a afectarme muchísimo psicológicamente. Y fueron sucediendo otros hechos en ese entonces en mi vida. Me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo. No tenía ganas de nada. No comía mucho que digamos. Anímicamente de hecho estaba bastante afectada. Y evidentemente eso estaba afectando muchísimo a mis hijas también. No tenía paz para nada. Sentía que no tenía ganas de hacer absolutamente nada. No doy más. No puedo más. O sea, siento que no hay un sentido para mi vida. Y siento que nunca voy a estar bien o que nunca voy a ser feliz o que no hay un lugar hacia el cual yo esté avanzando. Fue en ese entonces que tuve un encuentro personal con el Señor. De hecho, mi mami era cristiana y era creyente desde algunos años atrás. Y tenía mucho tiempo orando. Hablándome, orando. Oraba con mis hijas. Yo no sabía. ¿Y oraban por ti? Oraban por mi matrimonio. Yo no tenía idea. ¡Guau! ¿Y cómo sucedió que te comparte de Jesús? ¿Qué sucedió ese día? Creo yo que mi mamá siempre iba como sembrando semillas, ¿no? Siempre fue sembrando semillas. Realmente hoy yo miro atrás y digo, Dios, cuánta paciencia tuvo mi mamá y cuánto amor, ¿no? Nunca dejó de creer a pesar de que sus ojos veían todo lo contrario, ¿no? A pesar de que sus ojos veían que yo iba en dirección contraria. Y nunca dejó de decirme que existía la oportunidad de una nueva vida. Y era lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida, ¿no? O sea, sentía que hasta ese entonces, a pesar de que era joven, tenía como 27 o 28 años, había hecho todo mal, ¿no? Había hecho todo mal y decía, esto solo se puede solucionar en una nueva vida, ¿no? O sea, todo lo que pude haber hecho mal solo podría solucionarse teniendo una nueva vida. Y eso fue lo que Jesús me ofreció en ese momento de mi vida, ¿no? Comencé a asistir a una iglesia, comencé a leer mi Biblia, a conocerlo un poco más. Y empezaron a darse algunos cambios en mí, ¿no? Hugo, que frecuentemente iba a mi casa a ver a mis hijas, me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No entiendo. ¿Estás bien? O sea, ¿en qué estás metida? ¿No, Hugo? Me decía, ¿estás metida en algo? Porque veía en ti, compás, veía en ti algo diferente. Correcto. Empezó a haber algo diferente, ¿no? Y yo entendí como que, ok, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, ahora que vengo a la iglesia, Dios va a traer una nueva persona a mi vida, ¿no? O sea, era mi entendimiento en ese entonces, ¿no? O sea, nueva vida, nuevas oportunidades. Entonces, yo decía, Dios traerá a un hombre creyente que ame al Señor. Entonces, con él empezaré a hacer una nueva vida, ¿no? Eso era lo que yo creía que iba a pasar, ¿no? Pero nunca me imaginé que era Hugo el que iba a venir a mi vida y me iba a decir, ¡Ey! ¿Y si retomamos la relación? ¿Y si estamos juntos otra vez? Y eso pasó. Hugo empezó a asistir a una iglesia y empezó a conocer al Señor. Le entregó su vida y empezó a experimentar cambios también en su vida, ¿no? Hugo había empezado a conocer al Señor y nosotros tomamos la decisión emocionados en ese momento de volver. ¡Ah, genial! Esto va a ir perfecto. Y a los cuatro meses dijimos, esto no funciona. Gracias a Dios, el Señor siempre puso personas a mi alrededor que trajeron una palabra tan sabia para esa etapa de mi vida. Y una amiga mía, muy amiga mía, ella me hablaba y me decía, ¿no? Pues tal vez el Señor va a obrar en ustedes de forma independiente, ¿no? O sea, tal vez ese Hugo aún no ha tenido una conversión real o aún no ha tenido un encuentro personal con el Señor y algo va a hacer el Señor en esta etapa de la vida de Hugo para que ustedes puedan retomar esa relación. Y fue así. Algo que nosotros descubrimos en ese entonces es que no es solamente entregarle tu vida al Señor para que el Señor restaure una familia o un matrimonio. O sea, necesitas pasar por un proceso de restauración. Mucha gente cree que ya me volví cristiano o me volví creyente o le entregué mi vida al Señor y todo va a estar bien, pero no es así. El Señor necesita salar las heridas en nuestros corazones de forma personal para poder retomar nuestra relación y eso fue lo que sucedió con nosotros, ¿no? Es maravilloso lo que puede Dios hacer, porque sin duda el divorcio es una situación muy dura para todos los integrantes de la familia. Puede traer consigo mucho dolor, puede dejar cicatrices para toda la vida, pero pues hay muchas causas que pueden, no sé, orillar una familia, tomar una decisión como esta. Por ejemplo, la infidelidad. En algunos casos también puede ser la violencia intrafamiliar en donde pues es necesaria una separación para proteger la vida, pero en muchos otros casos quiero que recordemos qué es lo que Jesús nos ha enseñado acerca del divorcio. En Mateo 19 los fariseos le preguntan a Jesús si es válido que las personas se divorcien porque la ley lo permitía. Y entre paréntesis, le recuerdo que en ese tiempo los esposos podían divorciarse con cualquier pretexto, ¿no? Incluso porque no les gustaba cómo cocinaba su mujer. Y bueno, la respuesta de Jesús siempre, siempre con tanta sabiduría fue que el divorcio era permitido por causa de la dureza de los corazones. La mayoría de los conflictos son originados por un corazón endurecido. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Se refiere a un corazón? En primer lugar, que no toma en cuenta la palabra de Dios para tomar decisiones. Un corazón que solo piensa en sí mismo. El primer paso que se necesita en la restauración de tu corazón es pedirle a Dios que lo cambie por completo. Incluso ha habido muchos casos en donde en medio de una infidelidad Dios ha traído reconciliación y perdón. Pero el primer paso, el primerito es reconocerlo como tu único Señor y Salvador. ¿Quieres hacerlo esta tarde conmigo? Yo te invito a que repitas después de mí esta oración. Señor, Padre, el día de hoy yo reconozco que en medio de esta relación he estado buscando lo mío. Padre, reconozco que he estado buscando las cosas que solamente me convienen a mí. Incluso callando el dolor que estoy causando a mi alrededor. Padre, también me han causado mucho dolor en medio de todo esto. Pero yo sé que cuando ponga mi corazón en tus manos, Señor, tú puedes comenzar una obra de restauración en mi vida. Y el día de hoy yo quiero hacer eso. Yo quiero poner mi corazón en tus manos. Porque reconozco que diste a tu Hijo Jesucristo para pagar el precio por todos los errores, por todas las necedades, por todas las veces que he cerrado mi corazón, Señor. Y tú lo enviaste a morir en esa cruz para pagar el precio de todos esos pecados, Señor. Así es que el día de hoy yo vengo a ti arrepentida, yo vengo a ti arrepentido, pidiéndote que me des un nuevo corazón. El día de hoy yo me pongo en tus manos y dejo atrás todos mis ídolos, incluso a mí mismo que estaba sentado en el trono que solamente a ti te corresponde. Yo digo con mi boca que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Y a partir de hoy yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración con todos nosotros, quiero invitarte a que nos llames al teléfono que está apareciendo en tu pantalla, porque queremos orar por ti y además queremos escucharte. Y yo quiero invitarte a que busques otras personas que como tú tengan ese deseo, ese gran anhelo de buscar primeramente a Dios en sus vidas, que comiences a buscar un lugar en donde te enseñen la palabra de Dios y te enseñen a leer la Biblia de una manera nueva, completamente renovada. Te enseñen la palabra de Dios porque en ella está la vida y en ella está esa nueva vida que tú tanto anhelas, que tanto deseas. Y te tengo la buena noticia que a partir de hoy ha comenzado. Katy, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por abrirnos tu corazón en esta bella entrevista. Gracias, Nadia. Muchísimas gracias a ti. Gracias por la oportunidad de poder compartir con todas las personas que nos están viendo lo que solamente un Dios Todopoderoso es capaz de hacer en una vida y en una familia. Y hasta las siguientes generaciones. Así es. Seguimos siendo parte de este plan de continuar compartiendo esta buena noticia que hay una nueva vida en Jesucristo. A todos ustedes que nos están viendo, gracias por habernos acompañado y no se pierdan el siguiente episodio. Y también recuerden seguir compartiendo de este programa que mucha gente más lo vea porque en ella está esta semillita que será sembrada en sus corazones. Nos vemos en la siguiente emisión. Que Dios los bendiga.